Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Jesús, 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 Él es el rey, Él es el rey ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de gloria? Jesús, 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 Él es el rey, Él es el rey Para que entre rey Jesús el rey de gloria Para que entre rey Jesús el rey de gloria Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón Para que entre rey Jesús el rey de gloria Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Jesús, 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 Él es el rey, Él es el rey ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el rey, Él es el rey ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús Él es el Rey, Él es el Rey ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús Él es el Rey, Él es el Rey ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Es Jesús, Jesús Él es el Rey, Él es el Rey